Se da la partida de la séptima del programa inicial de la cuádruple. Por sexta línea Ragnarok busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera Galeón. En el tercer puesto avanzando por el medio Preludio, cuarto el Tigre Gareca. A continuación han dejado a Hokusai, Dapin King. Así recorren los primeros 300 metros Preludio y el Tigre Gareca quedaron peleando. En el tercer lugar abierto Galeón, cuarto cerca Dapin King. Quinto Hokusai, luego Ragnarok. Van llegando a la altura de los últimos 400. Preludio, el Tigre Gareca están peleando. Cerca lo hace por el lado de afuera Galeón, luego Dapin King, Loro Miracles. En los últimos 200 el Tigre Gareca y Preludio cabeza a cabeza. Tercero abierto Ragnarok. En el cuarto lugar lo viene haciendo por el lado de afuera avanzando River. Con Loro Miracles por dentro de los últimos 20. Sigue bajando Loro Miracles. Loro Miracles domina en la meta y llegaron. El placer discutido River con Preludio. A continuación el Tigre Gareca. Más atrás Galeón. En la propia meta. El número uno Loro Miracles. Con la monta del jinete Alexis Espinosa. Loro Miracles. Loro Miracles. E entonces vamos traía la próxima. Loco es elagonista donde regresó a sus zapálicos. Já vivemos por dentro.